Pues que belleza, no esperaste ni siquiera que pasara, tan solo un par de semanas a conseguir otro amor. Nuevamente la implacable violencia que por estos días vive nuestra ciudad, extingue la llama de un prometedor talento vallecaucano. En la noche de este jueves 12 de abril y cuando Harold Herrera se encontraba a tan solo cuatro cuadras de su casa y mientras esperaba el cambio de la luz roja en el semáforo, fue atacado por sicarios en motocicleta que le propinaron a quemarropa y sin mediar palabra, cinco impactos de bala. Bueno, un hecho lamentable que enluta la familia Herrera, donde pierde la vida Harold, un cantante de música popular que estaba incursionando en la ciudad de Cali. De inmediato el cantante fue trasladado por su acompañante a la clínica de Oriente, en donde minutos más tarde falleció. Las autoridades desplegaron un gigantesco operativo que culminó con la captura de dos hombres, entre ellos un menor de 16 años y un joven de 23, quienes presuntamente habrían perpetrado el atentado. Se realiza un plan candado y unas 10 cuadras más adelante son capturados los agresores, quien conducía la moto, un adulto de 26 y quien había disparado el joven de 16 años con el revólver 38 largo y los seis cartuchos percutidos. En su poder fue hallada el arma homicida, un revólver calibre 38 con seis vainillas utilizadas. Hasta la clínica de Oriente comenzaron a llegar personalidades y cantantes de este género, así como reconocidos locutores de emisoras de la ciudad. No, total tristeza, más cuando estás a la frente de una estación de radio que toca la música que cantaba Harold y cuando tienes tanta relación con ellos y cuando lo consideras un amigo. Noticia increíble, noticia triste y bueno, pues solamente queda tener los buenos recuerdos de Harold. Su familia completamente consternada no encuentra una explicación lógica para tal tragedia. Pues sí, mire, yo no sé, Dios mío bendito, porque en este país pasan estas cosas tan horribles, gente con tanto talento y tan buena, que por alguna envidia o por alguna rabia de gente que ve a una persona con talento puedan hacer estas cosas tan horribles. Las autoridades investigan las causas que permitan establecer los autores intelectuales de este crimen que hoy tiene conmocionada a la sociedad caleña.